Hola señores y señores, aquí en un nuevo capítulo de Sexo Romano, aquí en este caso estoy con un amigo aquí en casa y bueno, vamos a probar un gameplay para detalle dividida Juan y yo, espera que cerramos la puerta y bueno, vamos a... a ver, vamos a colocar esta cosa vamos a colocarla bueno, y no os quejaréis de que se ve mal, ¿eh? bueno, venga, continuamos vale, yo soy una tía yo le he matado dos veces yo soy igual, le he matado dos veces y vale, y yo soy una tía como no y voy a tirar una bomba porque quiero que me dé cuarto que me dé igual y me la tiro a mí mismo, no que me dé cuarto que me dé cuarto que me dé cuarto bueno, así se ve un polín mejor, yo creo y bueno, aquí estamos yo soy una tía y Juan es un tío porque yo he decidido que quiero ser una tía y te he vuelto a encontrar que vuelven a matar no, tía no, tía, no vamos a colocar la cámara y ya empezamos vale, ya empezamos bien vale, bueno ya estamos vale, yo soy... no van a saber quién eres ah, hombre, estoy yo uh, me estás viendo vale, vale esto tiene que tener muchas visitas en YouTube por favor, dale a like y suscribiros si podéis, claro hombre, supongo que poder se puede vamos a ir aquí a Bachaikus vamos a tirar una bombica por si acaso como tiro las bombas, eh las coloco de una manera por la cuadra por la cuadra lo mismo a ver tío, ¿dónde estás? ah, pues no he bajado yo si, pues tampoco que vale, vale, espera, espera ya voy, ya voy, eh ya voy, ya voy tú espérame ahí, eh tú espérame ahí si eres un señor si, si, si tampoco es que me vaya a mover mucho uh, ¿para qué recargaré? bueno, pues tampoco está demasiado vamos, Juanito sé que estás ahí Juanito te he dado, te he dado, te he dado te he dado y te has morido no, ¿qué dices? tonto te he dado hijo de mi tómalo tómalo sí, antes sí, te he metido un tiro me voy a cambiar de arma que no me gusta esto es muy malo tú, que te cambies vamos vamos voy a encontrar un sitio así decente vale, vale este es un sitio decentísimo, chaval o sea, aquí, aquí le voy a matar fijo vale, está cerca mira, te estoy viendo hostia, al lado, hostia, al lado con vaca, pues que tonto mira, chaval aquí está el tonto y ha desaparecido vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale Juanito, voy detrás de ti, eh vale tú, por más que corras mira, te estoy viendo anda, anda anda, ¿dónde tú? no, tío, no, otra vez, no vale uy, Juanito Juanito, Juanito Juanito no, tía, no va a tiempo aquí y dos tiros y aquí vuelve a morir Sergio está acá, está acá está acá ahora cuando veamos las puntuaciones vamos a flipar un poquito lo dejo por Sergio Juanitos 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 ay, no, me apetece morirme estoy bajo punto estoy viendo, chavalín joder hijo de su gran madre ahora no me digas que no te he matado, tío no, esta pistola parece un franco, ¿no? joder tío, en serio, tío es que yo siempre voy detrás de ti oye, ¿por qué estás andando contra una pared? jaja hijo, hijo, hijo hijo, hijo mío, no me mates somos todos amigos, somos todos amigos hijo de... oh my fucking nation I'm gonna bomb some cakes don't even I'm gonna bomb some cakes no, 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 no es muy bien, estás que macho Maclemore Maclemore cantame un canto, ¿no? Maclemore Macle, Macle, Macle Maclemore Maclemore guata, guata guata, guata tío, ¿dónde estás, en serio? ¿dónde estás? oh, guate te veo, te veo, te veo, te veo, te veo ah, pues sí mire el paciente sí, eh cámara jaja se me ha explotado la mano la bomba se me ha explotado la mano, tío la llevaba tío, tiras una granada y vas a por ella ¿pero qué has hecho, tío? qué raro esto es más raro esto es como se ha agachado otra vez, tío no, no puede ser es que eres más malo, tío se acabó esto, se acabó adiós, Juan te quería yo yo te quería, pero oh mira, mira, mira es de Juan hola, Juanito adiós vale, vale, te quito la golfe esta ahí la golfe esta te quito la golfe vale, pues has dejado la pistola esa la copeta esa, guata cuya tío toma con eso yo también, chaval toma Juanito de mi vida Juanito de mi vida vamos a Cuba ¿qué? vamos a Cuba estamos al lado, tío ¿qué? ¿qué dices tú, loco? que fuma marihuana marihuana mamá marihuana, mi amor tío, es que, eh, mirale mirale, mirale, tío, está aquí, está aquí es que mirale, tío yo no lo encontraba, eh mira tú también al mapa le puedes mirar al mapa, eh y lo encuentras antes no, tío, no te escapes no te escapes pero tampoco es que vayamos rápido, eh tío, tío, pero, tío es que voy detrás de ti que lo sepas es lo que lo sepas mira pero tío, ¿qué haces ahí, tío? pasa así ya tú, pues que quedan sus segundillos, eh vale, vale, vale vale, no, tío, tío ¿ahora no tienes pistola, machote? sí, tengo ¿qué dices? no tienes la mía vale, vale, vale te mato, te mato epicidad, epicidad 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 no, tío no, tío podías ser épico mira te matas nueve veces y tú te has suicidado tú te has suicidado tres veces, tío qué malo madre mía qué vergüenza, tío ver galardones qué vergüenza, tío a continuar vale, cambiamos de lugar y yo me cojo un franco entonces ya sí que te reviento no sé por qué cambiar me parece a mí sí me parece a mí es que primero se elige el lugar y luego el tonto no, mapa modo de juego pistola de oro esta no la he probado no sé, no la he probado a ver, subes de memorial nightclub nightclub pon lo de pistola de oro un momento, un momento pon pistola de oro que te va a ver abajo en la descripción una variante de conflicto se consigue un punto por baja y cinco por cada baja con la pistola de oro la pistola de oro produce una baja de un disparo cualquier distancia esa es buena sí, sí aceptada vale, station facility a ver, pon, pon, pon fácil yo la tita puta esta no este el ruso el zubandoski este el zubandoski el levandoski no este le mataron en modo historia le mataron y le pino una tía en el puti es que hay un puti así de claro y le viene una tía con una pistola y le reventa toda la boca chavales como una pistola me pienso pillar un franco al miga tío al miga es que dices eso no se pilla esto es un franco esto es un franco amai petazo venga cógetelo cógetelo no tío es que no sé mi roja esto es muy raro muy raro vale vamos a coger esto esto está guapa tío es que estoy por coger mi rojo pejito venga tío la toros está rara esa es muy buena y de segundo una pictorita pues auco pues auco te quedas a cenar si vamos a hacer una pizza a ver si el charles me ha contestado no seguramente no me hará por lo que lo voy no me pasa tú me voy a cambiar de móvil vale vale empezamos es que no lo entiendo esto probando si es un franco joder pues si esto es un franco tío también un franco metralleta esto es un franco metralleta la mejor arma que voy a ver en el mundo tío y te estoy viendo y te estoy siguiendo y te voy a matar joder tío ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? tío has fallado ¿sabes? has fallado 500 tiros tío malo a ver que tengo de segunda arma joder tío la pesada esta de arma oye este mapa está bien oh no que te puedes meter en una tubería tú no jodas que guapo que guapo te espero a la tubería me caí ¿dónde está? me he caído por un sitio un raro tío no puedo salir no puedo salir no puedo salir tío que saltes tío este toto no salta me está me está me está pistola de oro te lo indica no 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 tío no 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 ¿dónde estás? tío y la pistola de oro tío está ahí abajo no tío no 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 quiero no 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 tío tío soy más malo ¿dónde estás Juan? ahí toma francazo en tu cara venga coge la pistola de oro ¡oh! está ahí no tío la tengo que tener yo 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 no tío no tío no tío tengo miedo ¿sabes? ¿me voy a quedar aquí? bueno bueno que se pone esto épico y todo ¿eh? vale vale tío ¿dónde estás? vale vale te veo te veo vale aquí no he salto a mí me trefes me trefes vale estás ahí abajo ¿verdad? a que no no quiero bajar tío no quiero bajar vale vale tío ¡ah! no tío me trefes toma chaval que tiraco chaval ¡ah! tengo tiros ilimitados no tío no me digas tío me vas a matar cada dos por tres cabrón por lo menos me la he concedido la pistola de oro si quieres me cojo el franco mata igual no 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 ¿ah? ¿me estás sabiendo otra vez tonto? no tío no 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 ¿cómo te llama? ¿cómo se llama tu personaje? hay un rumble torrado ¡toma! me quedo con la pistola de oro me quedo con la pistola de oro que sí juanito que ya no sé que me quieres pues vena por mí si me quieres no tío me está viendo ¿cómo me ve? ¿cómo peta esto? ¿eh? ya te he dado también ahora sí te peta un huevo ¿eh? sí, sí un rato vale, vale te peta un rato ¿vale? si peta un rato y además tiene balas ilimitadas los tíos aquí no estabas tú ah no, no hay este trabajo te he disparado ¿qué acogas? que sí que viene aquí te acojonas cuando viene uno sí, sí un rato un rato acojonado toma hijo ¡toma! na 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 y bueno chicos con esto lo dejamos el video de hoy espero que os guste y dale a like vale